La peña del cielo Cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero De adentro salió San Pedro que me empezó a interrogar ¿Qué haces por estas regiones? me dijo todo enojado Y conteste abatatado vengo en busca de emociones Si no tenés relaciones no vengas a armar burdel Que está cantando Gardel en esta sagrada peña Si no tenés contraseña pedile permiso a él En un palco revestido de brillante oro y plata Tocaba roca tagliata mi Buenos Aires querido De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel Y dentro de un carrusel su figura destacaba Era el mago que cantaba el gran Carlito Gardel Entre Renardos y Amapolas Carlitos volcaba el resto Lo acompaña el pibe Ernesto Greco Pacho Eduardo Arbarola a un costado formando cora barbieri con Riverol Y Aguilar con todo amor vierte su nota sincera Para que Alfredo de Pera vuelque su verso mejor Y cuando volví a la vida mis ojos volcaban llanto De rogar por el encanto de muerte tan escondida Y en mi guitarra querida Busqué la nota glacial Lo sublime espiritual Lo enorme de mis ensueños Para darle a los porteños La milonca celestial 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 La milonca celestial